Estaba naciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se desvisa un boludo en el aire Y en pocos segundos vino a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciendo la quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan Porque pa' las celdas van a caminar O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Seguro que sí mis amigos Con los cueros de rana Y en el momento todo se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vuelen pa'l rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se desvizó un boludo en el aire Y en pocos segundos vino a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos de la federal Amor Música 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 Gracias por ver el video